Hay que cuidarse, cuidar a la gente y cuidar a los competidores, en este caso, toda la seguridad necesaria. ¿Qué le recomienda a la gente que va a asistir todo este fin de semana a disfrutar del Rally Codazur, la seguridad que pudieran tener? Bueno, mira, primero creo que felicito a Marcos Bulacia por haber hecho un video que recorrió y se viralizó en redes sociales sobre la seguridad. Yo como presidente no podría pagar ninguna publicidad que tuviera el alcance de una hecha, por ejemplo, como Marcos Bulacia. Lo que dijo es básicamente no hay que estar atrás de las cintas rojas, hay que estar detrás de las cintas amarillas, ¿verdad? Hay que tratar de estar en lugares altos y lo que hoy en día es realmente muy arriesgado es la famosa selfie. No hay que darle la espalda al auto de carrera, ¿verdad? Hay que mirarlo siempre de frente. Hay que tener mucho cuidado cuando está filmando porque se pierde la perspectiva de la distancia con el auto. A veces está usando el zoom y el auto está mucho más cerca de lo que vos pensás. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con los chicos, ¿verdad? Y hay que mirar de frente los autos y estar en lugares altos y alejados del camino. No como vemos que algunos dicen, uy, qué bravo que es, se tiró ahí y sacó una foto. En realidad no es bravo, está arriesgando su vida. Los pilotos sí es un deporte de riesgo, pero como ven tienen toda la seguridad, tienen cascos, más melucos. Yo siempre me preocupo por los pilotos, pero los pilotos son los que más protegidos están. El público es el que está desprotegido y por eso decimos qué lugares son seguros. Hay que respetarlos porque si no nos van a obligar a tener que suspender los tramos. Y suspender los tramos es que no puedan ver la carrera y que los pilotos no puedan hacer el deporte que tanto les gusta en donde tanto invierten. Así que yo les pediría hacer caso a la policía, a los organizadores y tengamos un rally seguro. Eso es lo más importante. Y volvamos todos, pilotos, público y prensa, así como fuimos sanos y salvos, volvamos a nuestras casas sanos y salvos también.